Bueno Gustavo, buen día y feliz día, ¿cómo estás? Armando, buen día para vos y también feliz día para vos, por supuesto, en este día tan especial para nosotros. Así, bueno, un poquito de historia, ¿no? Ya son muchos años en este tema. La verdad que sí, que lo diría que ya han pasado más de 17, 18 años que estamos en el periodismo deportivo. ¿Quién no arrancó, mi amigo el deporte? Y tuve la suerte, Armando, de arrancar ahí con vos en tu programa tan especial, me abriste las puertas, arrancamos allí haciendo esto que tanto nos apasiona y bueno, nos fuimos abriendo camino y hoy estamos conduciendo Primera Fondo por 90 Radio, que ya también vamos por la 17ª temporada que estamos al aire con toda la información de los fierros, así que muy contentos por todo lo que venimos cosechando con esta hermosa profesión. Bueno, y en lo personal también, a nivel nacional, trabajando, que eso es muy importante. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, uno ha ido experimentando, uno se ha ido codeando así con las mejores categorías del país y bueno, hoy por hoy nos toca estar relatando las competencias del turismo nacional, las competencias del Córdoba Pista, la más importante acá en nuestra provincia de Córdoba. Estamos siempre con el Rally Cordobés, estamos con el Motocross, así que bueno, todos los fines de semana también tenemos la actividad del karting en pavimento en Carolla, así que bueno, recorremos también los distintos autódromos de la provincia y de la República Argentina. ¿Cuánto tiene que ver el tema de los fierros en general para la capital nacional del deportista, no? Porque cuando decimos fierros abarca todo. La verdad que sí, ha hecho un aporte grandísimo, no? No descubrimos nada, hablar de José María López y de Fernando Musano como los principales embajadores con los logros a nivel mundial y de ahí para abajo, hablar de todos los que han aportado su granito de arena, para hablar de lo contemporáneo, los hermanos Mayo, en el Motocross el Nicomana, en el karting también lo que vienen aportando los chicos. Bueno, la verdad que hemos tenido en este tiempo muchísimos representantes, no solamente a nivel provincial sino también a nivel nacional e internacional. Y los viejos queridos, ¿no? Como Dante, Italo Cravero haciendo el azul. Y haciendo el azul, Dante Cravero que sigue vigente, Italo Cravero que nuevamente ha sido campeón argentino de regularidad con los autos antiguos, por eso, una familia muy ligada a los fierros, Mauro que está peleando el campeonato provincial de rally, así que, no, la verdad que abarca mucho en lo que es cuatro y dos ruedas el deporte de los fierros que ha contribuido para el mote de capital nacional del deportista. Te ha dado muchos amigos la actividad. Sí, sí, la verdad que sí, que eso es lo más importante y eso es lo que más lindo queda, ¿no? La cosecha de amigos, donde va uno ya lo están esperando, para contar alguna anécdota, para pasar un lindo momento, no solamente la provincia sino también a nivel país. Bueno, eso es lo más lindo, ¿no? Ir cosechando amigos y donde nos toque ir, saber que alguien te está esperando y que vas a compartir un lindo fin de semana, eso realmente es muy lindo, muy importante.